Pepe, Pepe, Pepe. Ah, claro. Vale. En esta línea del centro del campo, los colaboradores. Pepe, aquí, costéate la mano. Pepe, aquí, costéate la mano. Pepe. 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 Y Pepe, costéate la mano enfrentada. Pepe. Son Pepe. Abrido, abrido, que yo no sé para qué. Que yo no sé para qué. Que yo no sé para qué, ninguna de los brazos. Hostia. Hacia atrás. Vale. Cuando yo diga Pepe, es Pepe el que tiene que ir a por Pepe. Porque ahora... Podría que... Cuando yo diga Pepe, Es Pepe el que tiene que ir a por Pepe. Mientras que Pepe... Así. Mientras que Pepe... Daros la vuelta, porque me voy a empezar mirando para allá. Mientras que Pepe, tiene que correr hacia allá. Una vez pase la línea, es Pepe que se suma al punto. Si digo Pepe, al contrario. Pero la mano cogía. La mano cogía. La mano cogía. Se gira y le vuelve a la mano. Y le vuelve a la mano. Si digo Pepe, es Pepe el que corre. Si digo Pepe, es Pepe el que corre a por otro lado. Si digo Pepe, es Pepe el que corre a por otro lado. Exacto. El que yo digo, huye. ¿Eh? 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 Es que yo digo que vale. ¿La mano solta? No. ¿No? ¿Para la vuelta? Pepe. ¡Uy! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vale! ¿Está ahí? ¡Pepe! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Va a ser igual para sentar a todos los equipos! ¡Pepe! ¿Por dónde? ¡No hace falta que vas por traves! ¡Sentaro! ¡Sentaro! ¡Eso sí! Es imprescindible que ambos equipos, cuando yo diga el nombre, antes de salir con los otros, choquemos las manos con las que tenemos al lado. Es como si fuéramos la cadena con el choque, entonces podemos salir corriendo. ¡Vale! ¡Pepe! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Gracias!